Limpieza de superficies y utensilios Lo realizamos con agua y con jabón Y con el fin de eliminar la suciedad gruesa Desinfección de superficies y utensilios Lo realizamos con hipoclorito de sodio a 200 partes por millón Esto se realiza con el fin de reducir la carga microbiana La desinfección de utensilios se realiza por inmersión Y la desinfección de superficies por aspersión Se deja actuar durante 10 minutos y luego se enjuaga con abundante agua Realizamos el corte de la materia prima en rectángulos Esto con el fin de asegurar su presentación Realizamos la inmersión de la papa en una solución de agua con sal y vinal Agitación Realizamos una agitación constante durante 15 minutos Esto con el fin de desalmidonar la materia prima Realizamos el lavado por inmersión Con el fin de retirar los residuos de la solución anterior Escaldado Realizamos el escaldado en una solución de agua, sal y vinale A una temperatura de 98 grados centígrados durante 3 minutos Esto se realiza con el fin de inactivar enzimas Reducir carga microbiana y ablandar tejidos Choque térmico Trasladamos la materia prima a una cubeta de agua con hielo Esto con el fin de bajar su temperatura rápidamente Prefreído, sumergimos la papa en aceite vegetal A una temperatura de 90 a 100 grados centígrados durante 1 minuto Realizamos el escaldado con toallas absorbentes Esto lo realizamos con el fin de eliminar los residuos de aceite en la papa El enfriado lo realizamos previo al empacado Con el fin de evitar la condensación en el empaque Se empaca el producto en bolsas de poliaquileno resellables Con el fin de proteger el producto El almacenamiento se realiza a temperatura de congelación o a 0 grados centígrados ¡Gracias! ¡Gracias!